Creo que ya sabéis todos cómo están las cosas en Activision Blizzard. Están muy jodidas, es muy perturbador lo que ha pasado. Ya os he estado contando en recientes vídeos que tanto Jim Ryan como Phil Spencer, responsables en este caso de PlayStation y de Xbox, se han manifestado al respecto para dar su visión y manifestar esa inquietud que sienten frente a las prácticas abusivas del estudio contra sus trabajadores. Y ahora se suma también Dow Bowser, es decir, Nintendo, PlayStation y Xbox se unen ante las prácticas abusivas de Bobby Kotick y del estudio Activision Blizzard por parte de sus directivos contra sus trabajadores y esos acosos, ese crunch y ese tipo de prácticas que como digo son deleznables. Hablaremos de todo eso porque la gente también está diciendo que Nintendo ha sido oportunista y se suma un poquito al lado del populismo y bueno, pues a ser unos bien queda. Aquí hay mucho que decir, no sé lo que es Nintendo actualmente, pero puedo hablar que a lo largo de la historia han hecho bastante en este ámbito, en este campo y creo que eso habla por sí mismo. Pero antes de todo eso también deciros una buena noticia. Ya tenéis disponible el nuevo podcast de GTM Restart, el nuevo podcast en el que hablamos de las últimas noticias de actualidad, de los nominados a los Game Awards, en mi caso en la sección retro hablo de Sonic Adventure, también una preview de Halo Infinite y todo tipo de cositas que tratamos en el podcast, que están muy pero que muy interesantes, así que si os interesa echadle un vistazo al podcast que creo que os puede gustar y si os gusta pues ya os quedáis, le dais un like a ese podcast que creo que el trabajo que hacen merece mucho la pena, ¿vale? Y ahora sí que sí, no me enrollo más, vaya introducción más larga, vamos con el vídeo porque telita a la que se ha podido liar porque Doug Bowser ha dicho que esto es deleznable. Tela. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un vídeo complejo, bienvenidos a un vídeo difícil, ¿vale? Porque estas situaciones nunca son agradables de tratar, nunca son cosas de las que guste hablar porque no es plato de buen gusto, ¿no? Esto es bastante obvio. Ya os puse un poquito de información acerca de cuál es el estado de Activision Blizzard, hacemos un pequeño repaso rápido. Activision Blizzard pues ha estado investigada por el gobierno de California directamente durante años por diferentes y grandes casos de acoso, de malos tratos, de moving, de crunch y de todo tipo de prácticas horribles por parte de grandes directivos y en especial por parte de Bobby Kotick, CEO de Activision Blizzard, ¿no? Que digo yo que este tío tiene que tenerlos así de grandes, ¿vale? Tiene que tenerlos así de grandes porque ahora después de que más de 2.000 trabajadores hayan manifestado su malestar en el trabajo y hayan pedido la dimisión de esta persona, él dice que ahora se estaría planteando, me estoy planteando un poco mi dimisión si la cosa no cambia. Ese es Bobby Kotick, así de grandes, puede caminarse, es Randy, tío. Es el padre de Stan Mars en South Park, es que es tal cual, tío. Qué personaje, de verdad. Yo de verdad sigo diciendo lo mismo, sigo insistiendo. Este pago lo que se merece no es dimitir, no es perder su puesto de trabajo. Este pago lo que se merece es lo que nos mereceríamos todos en esa posición que es ir a la puta cárcel, ¿vale? Yo sigo con lo mismo. A mí lo que ha hecho este tío y los que le han acompañado en sus comportamientos en la parte directiva del estudio, con amenazas y todo tipo de prácticas, es que todo, o sea, lo más turbio que te puedas imaginar ha estado ahí dentro por parte de esta gente a la cárcel, tío. Estás cometiendo un delito a la cárcel. Ni abogado, ni mierdas, ni a la cárcel, tío. Ya está, no hay más. Y bueno, pues obviamente, como ya dije, tanto Phil Spencer como Jim Ryan se habían manifestado al respecto, manifestando esa preocupación por los trabajadores del estudio y ahora también lo ha hecho Doug Bowser, presidente de Nintendo América, quien, como digo, pues ya ha sido acusado de ser un bienqueda y quienes han acusado a Nintendo de ser una bienqueda porque, claro, si lo hace Phil Spencer... ¡Ah! ¡Phil Spencer! Si lo hace Jim Ryan... ¡Ah! Pero si lo hace Nintendo... ¡Hala! Que sois unos bienqueda, que sois gentuza, si sois los peores del mundo, si es que sois iguales que Activision Blizzard, bueno, no sé qué... A ver, a lo mejor somos muy ignorantes cuando decimos este tipo de comentarios. Muy ignorantes. Una cosa es que tú puedas manifestar esa, de alguna forma, oposición a las políticas de Nintendo, con la cual estoy casi completamente de acuerdo en casi todas las veces, en otras no, pero en la mayoría de las veces estoy completamente en contra en el trato que tiene Nintendo frente al consumidor, en sus políticas, en vendernos X juegos a X precios y ese tipo de cosas. Y otra, que los metas en el mismo saco de un estudio cuyos responsables han estado haciendo todo tipo de malas praxis con sus trabajadores. Que si amenazas, que si crunch, que si acoso sexual, físico, de todo tipo, ¿vale? Entonces, no, ¿vale? No. O sea, la ignorancia, vamos a meterla en un saquito, ¿vale? Porque vamos a meterla aparte, porque es que esto me parecen dos temas completamente distintos. Puedes decir de Nintendo que sus precios son abusivos, puedes decir de Nintendo que, yo que sé, pues que su online es una puta mierda y te lo voy a apoyar, puedes decir de Nintendo que X. Pero de algo que no se puede decir de Nintendo precisamente es sobre el crunch, sobre el acoso y sobre maltrato a sus empleados. De eso, de Nintendo, por lo menos la historia habla por ella. Y quiero poner varios casos y varios ejemplos. Bobby Kotick, situación de crisis, ¿qué es lo que hace? Despedir empleados, despedir empleados y subirse el sueldo. O sea, no solo contento con despedir empleados, dice, pues ya que estoy, me subo el sueldo a mí mismo, que soy el puto amo y así me engordan todavía más. Ese es Bobby Kotick. ¿Qué hizo Iwata cuando la crisis? ¿Qué hizo Iwata cuando la crisis afectó a Nintendo? Iwata, para impedir, despedir a empleados de Nintendo, se bajó el sueldo y se lo redujo a más de la mitad. Eso es lo que hizo Iwata. Eso es lo que hizo Nintendo. O sea, creo que estamos hablando de términos distintos. Vamos a otro caso. ¿Cuántas veces hemos oído de casos de crunch en juegos de Nintendo? A ver, estas, cero. Precisamente Nintendo tiene unas políticas contra el crunch muy, pero que muy bestias. Y de hecho, que habrá gente que diga, no, Mercury Steam, Metroid Dread, hablaremos de eso también. Porque Nintendo también tiene que ver ahí contra el crunch, efectivamente. Pero vamos a otro caso reciente. Animal Crossing New Horizons. ¿Qué pasa con Animal Crossing New Horizons? Recuerdo que se anunció en 2018 y va a salir en 2019. ¿Y por qué no salió en 2019? Declaraciones de Nintendo. Declaraciones de Nintendo. No nos da tiempo a sacarlo en 2019. La única manera sería hacer crunch y no estamos a favor de ese tipo de prácticas. Por lo tanto, se retrasa el juego a 2020. Y Animal Crossing sale en 2020. Terminado y sin que ningún trabajador haya tenido que estar sometido a prácticas de acoso y a situaciones laborales que para ellos sean insostenibles. No ha sucedido. Me voy a otro caso, que además conocimos recientemente acerca de todos estos datos. Retroestudios. Desarrollo de Metroid Prime. Desarrollo de Metroid Prime 2. Y posteriores. ¿Qué es lo que pasó? Durante el desarrollo de Metroid Prime, el estudio estuvo sometido a bastante crunch por la directiva que tenía. Retroestudios. Antes de ser adquirido por Nintendo. Nintendo se enteró que durante el desarrollo de Metroid Prime se estaban teniendo lugar este tipo de prácticas. Nintendo compró Retroestudios. Cambió la directiva y evitó que eso volviese a suceder. Es decir, completamente en contra de que este tipo de prácticas tengan lugar bajo sus mandos, bajo sus estudios. Me voy a Metroid Dread, que hablamos de... Porque la gente, claro, la gente ya mezcla. La gente ya dice crunch, crunch, crunch. En Metroid Dread no ha habido crunch. En Metroid Dread ha podido haber otro tipo de prácticas, ha podido haber por parte de Mercury Steam otro tipo de políticas que pueden ser más o menos cuestionables. Pero que gracias a Metroid Dread resulta que hemos descubierto que son algo común en la industria del videojuego. Pero curiosamente han surgido, oye, con Metroid Dread que había que tirarle mierda porque no se podía... Es que no se podía tener ahí un juego de Nintendo que estuviese bien. Entonces, curiosamente aparecen con Metroid Dread por primera vez nos enteramos de que esto se lleva haciendo en la industria. O sea, que Mercury Steam, por ejemplo, pues también había puesto en práctica por qué eran sus políticas en desarrollos anteriores como los Castlevania. Ahí se enteró alguien, ¿alguien manifestó algo? No, con Metroid Dread sí, curioso, no sé. Pero luego, bueno, nos enteramos de que otros estudios, como pues Pendolo Studios, pues ha pasado por lo mismo a algunos de sus trabajadores. Que si no haces X porcentaje de trabajo durante el desarrollo de un juego, pues no apareces en los créditos. Y este tipo de cosas. Puede ser más o menos cuestionable. De esto ya hemos hablado. A mí no me parece bien, como ya he dicho en muchas otras ocasiones. Yo creo que todo trabajo merece estar reflejado y recompensado en los créditos de un videojuego. Quiero decir, todo ese trabajo merece un reconocimiento. Eso es lo que yo pienso. Pero yo no soy el directivo de una empresa. Ni tengo unas políticas que tenga que llevar a mi empresa porque no la tengo. Eso para empezar. Entonces, tampoco soy nadie para decir nada en este sentido. Sin embargo, cuando la gente ha escuchado este tipo de cosas, ya estaba hablando de crunch, crunch, crunch. Bueno, pues en los casos posibles de crunch de Metroid Dread, sabemos, por ciertas entrevistas de anónimos que han trabajado en Mercury Steam, que crunch no ha habido. Y esto se confirma por parte de esas mismas entrevistas. Y no solo que no ha habido crunch, sino que para evitarlo, Mercury Steam se dio cuenta de que había cierto contenido que no podían meter en Metroid Dread. Que Nintendo, al comunicarse con Mercury Steam, dio vía libre a recortar ese contenido, que no estuviese en la versión final del juego, para evitar el crunch. Una vez más. Entonces, a mí que metan a Nintendo en el mismo saco que Activision, porque, oye, es la empresa mala, es la empresa multimillonaria, hay que hundirla, es el enemigo, es la competencia, es el no sé cuántos, es el no sé qué. A mí eso solo me dice una cosa, ignorancia pura y absoluta por parte de la comunidad en muchos aspectos. Sé que hay mucha gente que no, y que es muy consciente de todo esto que estoy comunicando, de todo esto que estoy diciendo, pero hay muchísima otra gente que, como es Nintendo, pues ya hay que hundirla y que tal. Hay gente que le tiene una rabia y una tirria a Nintendo que no es ni medio normal. Entonces llega Doug Bowser y efectivamente se manifiesta frente a todo esto que está sucediendo en Activision Blizzard. Comunica a sus empleados que le preocupa la situación que está sucediendo en Activision Blizzard. Tiende la mano a los trabajadores de Activision Blizzard. Y claro, todo esto es porque es un bienqueda. Bueno, pues es que llega un punto en el que parece ser que todo lo que haga Nintendo, todo lo que haga Sony, todo lo que haga Microsoft, absolutamente todo es malo. ¿Qué hacen las cosas bien? Es malo porque lo hacen para ser unos bienquedas. ¿Qué hacen las cosas mal? Normal, porque son grandes compañías y son unos hijos de puta. ¿Qué hacen las cosas regular? Bueno, es que no se les puede pedir más porque son lo que son. ¿En qué quedamos? ¿Qué queréis? Que es que absolutamente todo mal con las compañías. Todo lo que hacen es mal. Si hacen las cosas bien es porque lo hacen para quedar bien, para que sus inversores, esto, para que no sé cuántos... Pero vamos a ver, ¿qué problema tenéis? O sea, ¿de verdad la industria del videojuego os parece tan putísima mierda? ¿Por qué coño estáis aquí entonces? ¿Por qué estáis aquí entonces? Si precisamente este tipo de cosas, la única forma de frenar este tipo de mierdas, lo que ha hecho Activision, lo que ha hecho Bobby Kotick, la única forma de frenar ese tipo de mierdas es que lleguen otros compañeros de trabajo, es decir, en este caso Nintendo, grandes empresas con mucha voz, con mucha potencia en sus palabras, y manifieste esa inquietud y deje de manifiesto que efectivamente lo que están haciendo no es algo que aprueben ni con lo que vayan a colaborar. Eso es la única forma de frenar esto, porque tú que tú te quejes en Twitter, que yo me queje en Twitter, que yo haga un video, no va a cambiar nada. Pero si llega Xbox y les dice, mira, esto no se hace así, no voy a colaborar con vosotros, no voy a lanzar un juego vuestro, mientras estas prácticas continúen no quiero saber nada de Activision. Activision va a decir, hostia, aquí está mal, van a llegar los inversores de Activision, van a llegar los accionistas y van a decir, vale, aquí hay que cambiar ciertas cosas. ¿Por dónde empezamos? Por la directiva, que es donde está teniendo lugar el problema. Por Bobby Kotick, a la puta calle. Eso es lo que debería pasar. Y eso es lo que seguramente vaya a acabar pasando, gracias a que Doug Bowser, gracias a que Jim Ryan y que gracias a Phil Spencer se está poniendo de manifiesto que esto está sucediendo en Activision Blizzard y que compañeros de la industria están manifestando esa inquietud y esa sensación de situación perturbadora en la industria del videojuego. Y no van a permitir, ni quieren que esto sea así, ni que la industria del videojuego tenga esta imagen, porque comparten el mismo trabajo. Si Activision Blizzard tiene esta imagen, esa imagen es del mundo de los videojuegos. Y por supuesto, creo que ninguna compañía querría estar asociado a eso. Ninguna. Habría que estar loco para que fuese así. Entonces, ¿son unos bienqueda? Pues a lo mejor son unos putos bienqueda y lo dicen porque es lo guay, ¿sabes? Y saben que les van a aplaudir y a bailar las palmas. Pero es lo que hay que decir. Es lo que hay que decir. Porque es la pura realidad. Y si a lo mejor lo dicen por quedar bien, como ya decía con Phil Spencer, no me da igual si lo dicen por quedar bien, si funciona y es efectivo contra este tipo de prácticas. Así de simple. De todas formas, ahí está la historia de Nintendo, ahí están los casos de no grunge, ahí están los casos para evitarlo. Entonces, que lo metáis en el mismo saco, que haya haters de Nintendo que digan no, es que como es Nintendo vamos a hundirla, vamos a tirarle mierda. A mí eso me da bastante repugnancia. O sea, eso para mí lo único que determina es que hay gente que no sabe medir lo que dice y que con la tirria que le tiene a Nintendo es capaz de decir cualquier barbaridad con tal de que se vaya a la mierda. Y el día que Nintendo desaparezca, pues bueno, ya veremos qué pasa. Ya veremos qué pasa. Pero es que siempre está esa puta manía de que Nintendo tiene que desaparecer, que Nintendo es el mal, que Nintendo es tal. Pues mira, tío, ¿qué quieres que te diga? A mí eso me da bastante pena siendo uno de los mayores responsables de la industria del videojuego. O sea, tú piensa que muchos de los videojuegos que estás jugando hoy en día, ni siquiera de Nintendo, no existirían si Nintendo no existiese. Si Nintendo no hubiese metido la zarpa en la industria. Si Nintendo no hubiese salvado la industria del videojuego porque es que es así. Y eso es lo triste, tío. Que haya gente que no se da ni cuenta que tengo 17 añitos y me creo que lo sé todo en esta vida. Es triste de cojones, tío. Es triste de cojones. Y no, no puede ser así, tío. No puede ser así. Meto en el mismo saco Activision y esto y son nos bien queda y todo lo hacen mal porque son grandes compañías y son millonarias. Como son millonarias, todo lo que hacen tengo que castigarlo y decir que está mal, tío. Pues no, pues no. La vida no es así, macho. En fin, yo que sé. No sé cómo veis vosotros todo este tema. A mí me enerva. Es un tema que me parece que ya de por sí tiene bastante mierda. Es demasiado turbio como para que encima venga, vamos a mierda armar las cosas. Vamos a decir tonterías porque yo que sé estoy enfado con la vida porque la vida secuestró a mis padres cuando era niño. No sé, tío. No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Hay gente a la que no la entiendo. Se me escapa. O sea, es completamente mi cabeza, mi forma de ser no comprende que haya gente que suelte este tipo de cosas. Ni más ni menos que eso. Es que es... ¡Ah! Dios mío. Qué horrible, por favor. Es asqueroso. Ya hay que condenar lo que ha hecho Bobby Kotick. Ya está. Bobby Kotick y su directiva y los responsables de toda esta mierda. Y ya está. Y si por mí fuese por parte de Activision, Activision dejaría de existir, Activision Blizzard dejaría de existir mañana mismo. Y sus empleados serían reubicados en empleos que a ellos les pareciesen correctos y pudiesen continuar desarrollando todas esas sagas. Porque que desaparezca Activision Blizzard no necesariamente tendría que significar la desaparición de, en este caso, Crash Bandicoot, Despiro o World of Warcraft. Bueno, la saga Warcraft o la saga esto o la saga lo otro. No tendría que querer decir eso inmediatamente. Pero por mi parte lo que es Activision Blizzard como tal y como existe a día de hoy y como está constituido debería dejar de existir. ¿Vale? Porque ya está. Porque es asqueroso. Porque es asqueroso. Y todos sus empleados que tuviesen de verdad un trabajo donde se les valorase y donde se les diese lo que merecen como trabajadores. Eso es lo que creo que tendría que pasar. Y ahí es donde deberían entrar. Ahí sí que sí. Tanto en este caso Phil Spencer como Jim Ryan como Doug Bowser y decir mira, aquí tenemos puestos de trabajo para vosotros y que esta puta mierda no vuelva a suceder nunca más. Eso sería lo ideal. Lo ideal. Pero bueno, pues ya está. Sin más. Nos vemos en el próximo vídeo. Jalen de... ¿Sabes lo que te digo? Dadle dislike si no os ha gustado. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Hasta la vista. Chaito. Chaito. Gracias por ver el video.